Si simplemente me entregabas su vida y yo a cambio a una cama vacía Pero es difícil andar entre ruinas sin tener que mirar la frágil gota caída de tus ojos Más difícil es dejarte de amar, más difícil es tener que olvidar Más difícil es entregarse a la paz ¿A quién habría oído decir que entre el cielo y el mar hay algo que no les deja ser eternos? Regálame una sonrisa o con tu mirada alguna melodía Que me aleje de todos sentidos y me arrulle con su fantasía Más difícil es entregarse a la paz 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 Más difícil es entregarse a la paz